Después de la advertencia por parte de la Organización Mundial de la Salud el sábado, ya ante el incremento de casos en el continente, el Ministerio de Salud también se declara en alerta sanitaria y es nuestra compañera Jensi López quien nos informa. Adelante. Buenas tardes, recordemos que el pasado sábado los representantes de la Organización Mundial de la Salud declararon a la viruela del mono como una emergencia de salud global. Esto ante el incremento de casos que se ha dado en todo el mundo. En este caso se daba a conocer de que ya se han registrado más de 16 mil contagios en 75 países. De ello, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala indicaron que continúan con la vigilancia epidemiológica. Recordemos que el pasado 24 de mayo se emitió una circular a través de la cual se alertaba a los diferentes directores de los servicios de salud sobre estos casos de la viruela del mono. Esto con el objetivo de que se fortalezca la vigilancia epidemiológica y se apliquen los protocolos de seguridad. Acá es importante mencionar de que a la fecha en Guatemala no se ha registrado ningún caso de la viruela del mono. E incluso recordemos que semanas atrás, autoridades del Laboratorio Nacional de Salud daban a conocer que ya se adquirieron los reactivos y también los insumos suficientes para que en Guatemala se puedan practicar las pruebas para la detección de la viruela del mono. Estos resultados se pueden tener en un plazo de 24 a 48 horas. Sin embargo, hasta el momento se confirma por parte de Salud que no se ha registrado ningún caso en nuestro país, por lo que continúan con la vigilancia epidemiológica y emitieron también una serie de recomendaciones. Acá es importante mencionar que los centros asistenciales deben tener un área de aislamiento en caso de registrarse alguna situación, algún caso de la viruela del mono que requiera aislamiento. Acá también se daba a conocer que las mujeres embarazadas y los niños son la población más vulnerable ante estos casos de la viruela del mono que, como les reiteramos, no se ha registrado ninguno en Guatemala. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte de regreso a Estudios Centrales.